qué tal amigos y socios de casa fronda soy edgar armas que además de ser ingeniero soy pintor artista bien bienvenidos a mi oficina estudio y hoy les voy a platicar acerca de el proyecto que estamos haciendo de nuevas etiquetas para los vinos fronda resulta que vamos a tener nuevos vinos en casa fronda ahora sí manufacturados por nosotros vamos a tener seis nuevos vinos que son un rosado un blend un vino carbónico un petnat un vino naranja un malbec y un cabernet franc son seis nuevos vinos entonces queremos hacer una nueva etiqueta la idea es que nuestra nueva etiqueta refleje a nuestro terruño a nuestra vitivinícola que aún continúa en construcción estamos participando seis artistas de casa fronda y vamos a hacer cada uno de nosotros una versión de el terruño para lo cual escogimos seis colores son el rosado violeta azul rojo amarillo naranja y el verde que es el que estoy trabajando yo bien pues esta es mi versión y me toca el color verde pero no quise utilizar el verde de manera directa sino que utilice varias tonalidades de azul que es azul prusia azul de pítalo y azul de ultramar con el amarillo de cadmio el hielo el hielo el amarillo ocre y de repente un poquito de titanio sin blanco titanio sin blanco titanio sin blanco titanio sin blanco para hacer diferentes tonalidades de verde y ya por último para la vegetación ahora sí utilizar dos verdes que es el verde viridian y el verde óxido la obra de arte comenzó desde que comencé a hacer el marco el marco lo construía a partir de un palet que tenía ahí lo corté a la medida de 24 por 60 después con una tela de lino hice el lienzo hice una imprimatura en acrílico y una base gris pero un poco azulada para que fuera resaltando por ahí los tonos verdes verdes azulados para poder jugar ahí con los tonos ocres y formar varios verdes este es el terruño me di cuenta que pues nuestro terruño nuestra la construcción de nuestra vitivinícola pues combina muy bien con la sierra de san miguelito y al momento de pintarla pues se perdería un poco así que hice un poquito de trampa y inserté un color complementario para que resaltara la construcción y qué mejor color complementario de el verde pues que el rojo para formar como una tonalidad de sombras que contrastará con el verde y el verde del fondo para las sombras utilicé un una un sepia un azul de prusia un poco de siena siena tostada y de repente un poquito de ocre amarillo ocre para hacer un tipo pardo van dyke pero con tonos verdosos entonces no utilicé negro sino más bien estas sombras son con la combinación de estos colores bastante saturados el proceso de pintura es que deconstruye el paisaje que es lo que está en la parte de atrás lo hice lo más simplificado posible porque está en el fondo después pinté la parte de el terruño y lo que está abajo es la parte de la vegetación los surcos me tomé la licencia creativa de hacer el punto de fuga acá en la parte de en medio pero me di cuenta que el terruño forma el punto de fuga en esta parte así que voy a recorrer los surcos de el terruño va a llevar varias capas y está todavía en construcción bien pues aquí está el vídeo de cómo fui creando mi obra pueden ver el paso a paso este es el resultado final no pude grabar todo el proceso de creación pero al menos tomé algunas fotos de cada uno de los pasos que fui realizando hasta concluir la obra me parece que va a estar exhibida en el terruño de vitivinícola fronda pueden pasar y visitarla y si realmente les gusta mi obra próximamente podrán adquirir mi obra en la etiqueta de uno de los vinos que estamos próximos a lanzar al mercado será una edición limitada y coleccionable también podrán conocer los trabajos de mis compañeros artistas y por supuesto adquirir el vino con la etiqueta que les corresponde muchas gracias por ver y espero que les guste y hasta la próxima bye un saludo Gracias por ver el video.